Hay que saber valorarlo porque es increíble, es que no... Esta tranquilidad, que encima los coches nos respetan, que tenemos... O sea, Cartagena es un auténtico paraíso para la bici, tanto de carretera como de enduro. Yo llevo ya 11 años haciendo enduro por aquí. Si me has metido, me voy bien en la guapa. No, el iPhone no, pero yo no lo... No voy a apretar. Es que tiene que estar guapo. Es porque no sabemos si el agua que sale de aquí, a lo mejor es agua que está confinada dentro de los acuíferos de la muela. Esto lo hicieron nuestros antepasados de millones y millones de años. Se nota. Que es mentira, que se lo cree todo. Claro, le digo las cosas, ahorita las crees, ¿a que sí? Ahí. Guau, qué gusto. Que quien sepa disfrutar Cartagena... Que lo disfrute como lo sabes. Ahí estaría guapísima. Sí. Mira qué bonito esto. Este rinconcito es que es precioso. Un picnic aquí con los críos. Vamos. Vamos, que tú puedes. Jodías si te he frenado yo que estoy en medio del camino. No, no, no. No, 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 no. No, no no, no. Perfecto y y y y y y y y ¡Aquí está bien! ¡Uy! Ya la pillamos, ya la pillamos